Es la mochila de la supernovata, de la ruina. ¿Que si tiene la mochila de la ruina, de la ruina? Yo si. Ah, dice que esta también la tiene, menos el pico creo. Tengo todo menos el pico, a ver. Ahí también no puedo subir el pico. Ah, ya cambió la tienda, tienda. Yo, cuando me haga el desafío que tengo de un fusil de tirador, yo me faltará entre estas. Me faltan esos, ¿o qué? ¿Y oponentes me faltan? Eh, uno. ¿No oponentes para los niños? Uno. Déjame salir con el grupo para el chato, porque no deja nada. Ay, ¿por qué se fue, boludo? Pero fue acá. No, es que si lo van a preguntar. Es cual? Ah, ya te unió. Pero ese no era. ¿Qué se puede negar esto? Hola ¿Qué son? Sube por el micro Las 3 de la mañana Listo, 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 listo Sí, ya lo he dejado ¿Qué son? Mande, ándate ¿Qué son? ¿Qué pasó? Las 3 de la mañana en España Sí, ¿tú mañana tienes escuela? No Ah, porque es que es Mano Santa Sí Ah, qué bueno Hoy mañana sí trabajo, pero apenas van a ser las 8 Yo sí no estaría dormido Y sí, sí, ya Hasta ahora sí Y hace buen rato Creo que ya, ya lo que ya sé Y hace buen rato estaría dormido Sí, sí Jaja Jaja ¿Y qué es un día? Jaja 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 No si, gente, ya tienes hora Ya a que hora vas a hacer directo? Pa' verlo ¿Cuándo? Es que siempre hago como a la... Más o menos como a las 5 Ahora a México 5 A las 5 PM Ahorita son 5 PM ¿En España cuánto sería? A ver... Ahorita que ahora salen 2 PM Son las 3 PM Son las 3 PM Son las 3 PM Son 8 horas de diferencia Serían las 3 PM Serían las 3 PM A la 1 PM Es que sí Es que sí Es que hace cuenta que se encuentran Mañana tendrán que hacer los análisis A las 12 para que Ahora a México para que fueran A las 8 horas España No, no No, no No, no No quiero mentir para las 8 Que da igual Hasta ahora Ah, ok Con razón A veces Los directos de Grefg Y salen aquí Muy bien La última tarde A las 12 A las 12 Ahí Ahí A la hora que lo maten A la hora que lo maten Sí Es que hay mucha diferencia No la sabe, tampoco hay dentro Escopica Escopica Escopica, corredirá Está mal todo Escopica No me vas a sentir más alto para mí, por favor, a la río. ¿Tiene una torre y deja hasta eso, no? Sí, ¿qué es? Lo peor es que igual tiene eso dentro de tres horas, ¿no? Es a las 5 de la mañana. Si, imagínate, si no, ya... ¿Por qué no puede un bloque? No sé si se adelantó el horario de... ...de Chisnabria. Pero la cuestión es que... ...amigos de... ...Argentina, ¿no? Argentina, ¿no? De... De... Sí, de Panamá, va a estar. Pero... ...es que cuando... ...cuando me echa la cara... ...es una cosa, es una cosa. Es una cosa, es una cosa. Sí, es que ya la has que ya la ha... ...a la cola. Como lo he echado ya... Cuando yo me voy a la cama cerraría las 10. ¿Quién encuentra un fusil para mí, por favor? ¿Quién encuentra un fusil para mí? Sí ¿Qué es? ¿Andorra es un país o un nazismo? ¿No es país? Ok, ya ves que es donde se van los veganos y todo el tiempo Y no se van a llevar a la nieve Y no te regañan tus papás ¿Quién? No hay un cuchillo salto Hola Hola Escuché disparar ¿No? No saben ¿No saben? ¿Para qué hora te vas a disparar? ¿Para qué hora te vas a pichar? A pichar a dos mil A dos mil Bueno, obviamente al rato voy a dejar de atubar Pero me duermo yo como a las doce A las doce Y aquí no vas a dejar de jugar No sé, casi no hay que, este En un horario fin Y de repente Y tú vas a querer no vas a dejar de jugar Y tú vas a salir el sol A las doce A las cinco de la mañana cuando me amanezcan Y tú vas a ir a ir a la mañana cuando me amanezcan Cuando se hagan a hielo en pie Sí, es que sí es lo que existo Porque cuando hemos sido un flut de Panamá o de Argentina La más diferencia que hay en el ingreso La voy a poner... Gracias... Yo solo estoy sin la cáncer Se está meído sin la cáncer y me hinteramo primo Y usan condiciones en encontrar los tres cuisIS Hay gente o puedes desharnos No, 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 respire, estaba apasad marcando Hasta marcando Hasta luego ¿Por ahí o por ahí? No, que he disparado yo Ah, claro Sí, porque ya se está cerrando la... Era para ver si había un arruinado Que había despegado Está disparando con pausa Está liando Seguimos avanzando al punto Porque sí queda todo A ver si encontramos más luz Se hace falta Por fin Por fin Me das balas de fusil y la saltó porfa Clic 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 Ah, clic Gracias No tenemos ni una Gracias Vamos hacia... César, espera Ah, ya, 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 hay gente Vale Por ahí, sal Estamos que matar a Franco, por favor 20, 20, 20 20, 20 20, 20 20, 20 2 1 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no.